cuando tú me miras algo sobrenatural estamos contigo esta semana en pamela todo un show y algo que llega aunque sea un trompón exacto lo peor que puede pasar que te digan que no ya estoy harta que me digan que no muchas veces jerry mira como medio otro lado jerry mira una colaboración y me dice y tú canta no te lo pierdas domingos a las 10 de la noche por color visión